Después de un año duro con miles de madrugones Ha llegado el calorcito, han llegado las vacaciones Después de un año duro con miles de madrugones Ha llegado el calorcito, han llegado las vacaciones Vacaciones para no hacer nada, nada de nada Vacaciones para hacer de todo lo que te venga en gana Un, dos, tres y corre, salta o duerme la siesta Baila, llora o ríe sin parar Piensa que siempre tenemos la gran suerte Que las vacaciones son para disfrutar Juega, nada o escala una montaña Lee un libro por el gusto de leer Piensa que siempre tenemos la gran suerte Que las vacaciones son para disfrutar Que las vacaciones son para disfrutar Son para disfrutar Son para disfrutar ¡Viva las vacaciones! ¡Viva las vacaciones!